También donde trabajo, que Luis Arce venía a Barcelona, todo el mundo se sorprendió, pero yo la puse porque era una información que me la habían dado, Arce va muchacho. Arce va. Entonces basando en eso, yo le digo que Arce, no sé si siempre fue esta segunda opción. Creo yo que no. Acá la discusión está que si se iba a Carcelén, obviamente Barcelona tenía que ir por otro. Aparte de Arce. Porque Nixon no va a estar. Entonces ahí están los dos cupos. Hasta el momento, si Nixon no sigue, estaríamos diciendo que le faltaría un volante más a Barcelona. Pero están ya las parejas armadas igual. Piñatares, Arce, Sousa, Carcelén. Pero como siempre estuvo un volante más que era Nixon, tienes un cupo más para otro volante. Que pudo haber sido cierre. Perdón, me puedo equivocar, por eso les comento mi opinión. Pero ahí es lo de lo extraño, porque me parece que las características de Sousa no van alineadas con las de Carcelén. No, por supuesto. No creo que ese sea el... Por eso digo, me gustaría en un momento poder conversar con Fabián Bustos en una nota y preguntarle, bueno, usted tiene tres jugadores en un solo puesto. Porque detrás de Piñatares viene Arce, como dijo usted decía. En este caso, para mí vendría a ser así. Sousa, porque es el que tuvo más tiempo, debería Sousa ser el que le compite el puesto. ¿Y quién jugaba más de cinco, Arce o Sousa? Arce. Arce, claro, pues Arce. Entonces yo creo que Arce viene a competir con Piñatares. Con Piñatares. No, si en eso estamos de acuerdo. Yo lo que debato es que las características de Sousa no van alineadas con las de Carcelén. No van. Pero está bien, o sea, lo que los dos están diciendo está bien, porque Santiago dice, él le diría a Fabián, tiene tres jugadores en un mismo puesto. ¿Cuáles son los tres? Piñatares, Sousa y Arce. Después el que juega más sería Carcelén, que en caso de que se quede Molina, que es confirmado que no va a seguir, ahí estarían los dos. Otras personas dicen que Molina se va a quedar. Hasta donde yo sé, ojo, yo, ni siquiera los números de ustedes, para mí Molina no estaba en plan. ¿Y no les parece que Titi viene a ser el que le compite a Carcelén? Ah, para mí me dijeron que Titi va a jugar más arriba. De diez, sí, yo creería que sí, más arriba. A mí se me ocurre hasta un combito, un rombito. Vengo así, rapidito. No, vamos, de largo. Ponga la foto de Arce. Piñatares. Sí. Arce. Ok. Carcelén, Titi Ortiz. Y los dos en punta, Janer Corozo y Johnny Bauman. Ja, ja.